La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha acogido el IV Congreso Internacional de Innovación Social, LAPME, de la Fundación Magallanes Elcano, donde los jóvenes emprendedores han sido los protagonistas de un encuentro que busca dar solución a problemas locales y globales a través de la innovación social. Y sin lugar a dudas, los jóvenes tienen un rol protagonista en esta transformación. Los jóvenes son nativos digitales, innovadores por naturaleza y tienen una capacidad única para ver más allá de los límites establecidos, para imaginar soluciones que aún no existen. Y para ello han coincidido en la necesidad de proporcionar a los jóvenes las herramientas adecuadas, que pasan por fomentar la educación, crear espacios para desarrollar ideas y contar con apoyo institucional para impulsar la cooperación. Estamos comprometidos, desde luego, en esa innovación social, en esa sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, esa sociedad inclusiva. Pero que todo eso, desde luego, tiene que estar asociado con una sociedad que gane en competitividad y que gane en oportunidades. Porque cuando el talento se pierde, no lo pierde una persona solo, que también no lo pierde esa persona, sino que ese talento se pierde para toda la sociedad. Y si no apostamos para que esa gente, esos jóvenes, esas chicas, esos alumnos, esas alumnas puedan estudiar y puedan desarrollarse, al final la sociedad estará perdiendo científicos, estaríamos perdiendo médicos. Durante dos jornadas, empresas, instituciones y expertos han discutido en mesas redondas la aplicación de la innovación social en ámbitos como el turismo, la educación, la economía o la agricultura. Y cómo afrontar los desafíos para un futuro equitativo, inclusivo y sostenible.